Mujeres, yo tengo esto así, esto a clases y los estilos No sé si es por qué yo me veo bien o chingo bien Pero ninguna me quiere Dios mío Mujeres, yo tengo esto así, esto a clases y los estilos No sé si es por qué yo me veo bien o chingo bien Pero ninguna me quiere Dios mío Las que no me conocen pero hablan mal de mí Después me ven de frente y me saludan por ahí Las que no chingan en el primer día y segundo sí Las que me chingan loco y lo llegan por ahí Las que a veces dicen no, las que siempre dicen sí Las que hay que tirarle chavo, no hay que tirarle magí Las que dicen que mal le caí Y con tu y eso también le metí Las que andan con el jebo y me tiran una guiña Yo le tiro una pa' atrás y el cabrón no me va a hacer nada Las que dicen que solamente quieres eso nomás Pero las meto y termina bien enamorada No sé si es por qué yo me veo bien Pero la suma de mis mujeres, la suma de mis billetes cien No sé si es por qué cuentan que yo chingo bien Les meto a una al otro día, quiere la amiga también Mujeres, yo tengo de todas, sí, de todas clases y los estilos No sé si es por qué yo me veo bien Vengo chingo bien, pero ninguna me quiere de amigo Mujeres, yo tengo de todas, sí, de todas clases y los estilos No sé si es por qué yo me veo bien Vengo chingo bien, pero ninguna me quiere de amigo Tengo una calladita que no habla, solo actúa Ella es loca con Mikey Towers y mi Michael Stewart Tengo otra que si no la voy a ver me manipula Le hablaron de mí a la que le hace las manicuras Y también la terminé posicionando en 20 uñas Trepa como la mujer araña mientras me aruña A mí ninguna me quiere de amigo Todas quieren conmigo y yo la bendigo Sabes lo que te digo Soy loco con la que solo le gusta lo indebido Está con un individuo, pero a veces yo la abrigo Se quedó con un hoodie mío Ella sabe que ese booty es mío Las mujeres ahora llegan solas Sí, yo te hablo claro, yo ni les tiro Tanto humo que no puedo ver Si estoy con una tuya te la quito, te la alquilo